Bueno, el obispo auxiliar del arquidiócesis de Santiago manifiesta preocupación por los recientes linchamientos a presuntos delincuentes. Hacemos contacto con Ileana Rosario, ella nos presenta detalles de esta y otras informaciones. Adelante, Ileana, buenas tardes. Muchísimas gracias, Jim, muy buenas tardes a la Rosina y a todos nuestros televidentes. Hemos visto en las últimas semanas como se han perpetrado casos de linchamientos o de intentos de linchamientos a presuntos delincuentes en distintas comunidades. El hecho de que se esté tomando la justicia en sus propias manos inquieta a miembros de la iglesia católica quienes manifiestan preocupación por lo sucedido al tiempo que reconocen que la población no confía en la justicia ya que esta y su accionar han perdido la credibilidad. El obispo auxiliar de Santiago Tomás Morel Diplan llamó a los actores del sector justicia a jugar su rol y aplicar la ley a quienes cometen ilícitos para evitar que la población con sed de justicia tome acciones por sí mismos. Es verdad que la impotencia, el dolor de mucha gente ante la actitud de impunidad y a veces hasta de dejadez ante situaciones reacciona, se siente mal, pero no resuelven los problemas. Todo lo contrario, crea más odio. Lo sucedido en estos días se nota un ambiente de mucho odio y de mucho resentimiento y eso es un mal signo para nuestra sociedad y es preocupante si no se aplica justicia, si no se hace justicia y si las autoridades no crean un ambiente de confianza, el pueblo con esa actitud de impotencia va a reaccionar. Por eso creemos que la justicia debe asumir su rol. Explica que la impotencia ante la debilidad de un sistema es lo que ha incitado a la gente a reaccionar de esta forma y esto debe cambiar. Y justamente en torno al mismo tema en la comunidad de La Cabulla, en donde se produjo en esta semana el linchamiento de dos presuntos delincuentes, la indignación se ha apoderado de sus residentes, donde en los últimos meses han caído abatidas dos personas víctimas de la delincuencia, el más reciente caso, el del comerciante Henry Hernández, quien fue ultimado por presuntos delincuentes que posteriormente fueron linchados. Con un encendido de velas, los comunitarios pidieron a las autoridades continuar las investigaciones y dar con el paradero de los autores intelectuales, pues según aseguran, además de los desaprensivos linchados, hay otros involucrados. Un crimen, que la comunidad está herida y ya no nos vamos a parar noche por noche, día por día, porque queremos justicia, porque la justicia está ante todo y Dios nos tiene que llevar a quien mandó a matar a esa persona, porque esa persona no conocía en el área para venir a matar a esa persona tan querida por nosotros. Nosotros queremos justicia, que se busque la persona necesaria, quien ubicó esa gente ahí. Le monté en moto ahí atrás y lo abracé así, y le dije, Henry, no se vaya para allá, que andan muchos atracadores. Y él me dijo, Mauro, a mí no me atraca nadie, porque él se cogió de la gente. Porque a él, como todo el mundo lo quería, él creía que no le van a hacer daño. María Alejandrina de León. Esta comunidad como que se mantendrán en lucha y que tienen que caer los responsables del hecho de sangre que ha enlutecido toda la comunidad. Y para finalizar, el obispo emérito de San Francisco de Macorís, habló justamente, dice que hace falta de organización en las políticas públicas que ha provocado que la población continúe sumida en la pobreza y el atraso. Hay muchísima gente en la República Dominicana que no comen, porque no hay comida. Tenemos una tarjeta de solidaridad, pero usted coge una tarjeta de solidaridad, le calcula mil pesos, novecientos pesos. Usted divide novecientos pesos entre treinta días que tiene el mes, le sale a como a treinta pesos el diario, y con treinta pesos diario comen una familia tres veces al día, y con treinta pesos diario visten, y con treinta pesos diario tienen vivienda, y con treinta pesos diario, mientras que hay otras personas que tienen novecientos mil pesos, ve. Es decir que nosotros estamos mal organizados. Explica que la desigualdad entre la población y los que ostentan un cargo público son los elevados salarios, lo que mantiene al país sumergido en la miseria, y esto debe erradicarse. Bueno, con esta información finalizamos este resumen de la zona norte del país.